Muy buenos días, comenzamos semana, estamos en Caracara, es lunes, primero de agosto, comenzamos mes y tenemos el honor de que nos acompañe aquí en la cabina Mario Córdoba, él es director del Instituto de Movilidad Mario Córdoba España. No, el honor es para mí, Enrique, muy buenos días. Gracias por estar acompañándonos, ya teníamos tiempo queriendo agendar esta entrevista y por unas cosas o por otras, teníamos que moverla. Me disculpo de la manera más sentida, pero la agenda ha estado muy inestable y han dado de arriba para abajo, pero finalmente estoy aquí. Se pudo, oye, nos hemos dado cuenta que han dado de arriba para abajo. Preguntarte primero, Mario, si quieres, vamos de los temas de actualidad, también los temas que tienes en el Instituto. Me gustaría, no he escuchado mucho tu voz en este tema y me gustaría que hicieras un balance del POTMET en materia de movilidad. ¿Qué viste en el plan de ordenamiento territorial? ¿Te parece adecuado, sensato lo que se plantea ahí? Mira, por un lado celebro que después de tantos años finalmente se haya publicado un plan de ordenamiento del área metropolitana de Guadalajara. Eso me parece muy bien. Lo que yo todavía sigo señalando con la mejor intención es que mientras los municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara no vean el desarrollo de su territorio bajo criterios de sustentabilidad y de calidad de vida, pues cada municipio va a seguir generando expectativas por separado y generando grandes áreas de reserva urbana que lo único que están generando, valga la redundancia, es una mayor especulación del territorio. O sea, si el municipio de Clajomulco sigue siguiendo ofertando una gran cantidad de reservas urbanas y ahora el municipio de Zapopan, que en la zona de Rucolotlán, está planteando una centralidad emergente como Copalita y que están hablando de una futura ciudad de medio millón de habitantes. Y así vemos, y Zapotlanejo por su parte, que fue el único, el último municipio que se añadió, nada más tiene cerca de 20 mil hectáreas y entre ellos no hablan ni dicen, a ver, de aquí al 2030, al 2050, al año que tú quieras, la verdad es que en nuestro país los largos plazos son casi una utopía, ¿no? Porque cada administración llega e inventa el hilo negro y lo que hizo uno sea bueno o malo, los demás no la siguen por dejar su huella, etc. Estas banalidades que finalmente afectan todo el territorio de lo público y también de lo privado. Pero si seguimos dejando este escenario, en donde un plan ofrece 44 mil hectáreas, cuando la población, cuando mucho en las prospectivas que se han hecho y la demanda de uso del suelo para vivienda y para otros usos no es tanta, pues sigues dejando un territorio, por muchos instrumentos que haya y perfectibles que estos sean, a la especulación. Claro, que crecerá habitado en algún momento. Y si esto además lo vinculas con otras capas que tienen que ver con la infraestructura y los servicios, entre ellos obviamente el transporte público, el agua, el drenaje, la energía, etc. Y si le sumamos todavía más la complejidad urbana en los términos de inequidad y desigualdad, bueno, el asunto es verdaderamente complejo. Entonces, tú puedes poner en un plan que vas a construir otros 200 kilómetros de líneas de metro y que va a haber una línea de metro hasta Zapotlanejo y pueden aparecer líneas que un recién egresado de una carrera de urbanística o cualquier persona puede dibujar muy fácil en el papel, pero a la hora que vinculas todas estas necesidades de servicios, todas esas necesidades de energía, todas esas necesidades de a ver a dónde mandas los desechos, a ver a dónde transportas la gente, cómo se da esto en los medios públicos y privados, pues te das cuenta que una cosa es lo que se dibuja en el papel, incluso hasta lo que se publica, que pueda tener valor legal, y otra cosa es lo que realmente en términos de factibilidad y de viabilidad social, económica, ambiental, es lo deseable y lo posible. Claro. Ahora, Mario, decía cuando estuvo con nosotros Ricardo Gutiérrez Padilla, hablaba de una ciudad policéntrica y que por esto estas centralidades y que de alguna forma la idea es que cada uno de los centros tenga sustentabilidad propia, que se pueda trabajar, vivir, mover en la misma zona, pero digamos en términos de movilidad, ¿qué te implica una ciudad? Pues es que una ciudad, en primer lugar la metrópoli, no obstante que tiene ciertas centralidades, que en términos de movilidad es generadora o atractora de viajes, en realidad en una metrópoli habría que consolidar esa policentralidad, realmente no existe todavía como tal, todavía el centro metropolitano Guadalajara sigue siendo la centralidad más importante en términos de generación de empleos y en términos de atracción de viajes, de diferentes modos de transporte. Y luego ya los comparas con otras y si emergen otras, pero no son tan importantes con esto. Ahora, si analizas los desplazamientos que hacen las personas, los desplazamientos que hacemos las personas que habitamos esta ciudad o cualquier otra, te das cuenta que los orígenes y destinos y la cadena de viajes que hacemos durante el día, se salen fuera del territorio de proximidad que tenemos. Hay gente que tiene una movilidad cotidiana intensa, hay otros que no la tienen menos, incluso por alguna discapacidad física, todavía mucho menor y más para una ciudad que no ofrece facilidades para ello, condiciones y facilidades para ello. Pero es muy difícil que tú te encuentres una gente que vive en Clajomulco y trabaja en Clajomulco, que sería lo deseable. Entonces, ¿cómo controlas esas variables de generación de empleo? Y además, cuando ya la ciudad desde hace mucho tiempo perdió su dosificación, hasta del equipamiento educativo básico, donde antes se llevaban a los niños caminando a la escuela, cuando menos al preescolar y a la educación básica, y ahora tienen que tomar un camión o cualquier modo de transporte o caminar largos recorridos para llegar a esos lugares que deberían estar próximos a su vivienda. Además, hay que darse cuenta que la economía, gran parte de la economía no es una economía estable. Hay un porcentaje de economía informal muy amplio. La gente para sobrevivir tiene que realizar muchas actividades, muchos empleos durante el día. Y eso a mucha gente le implica mucha movilidad. Entonces, el reto es enorme y las políticas públicas y el ordenamiento del territorio tendría que ser consecuente con dos estrategias. La ciudad no es próxima, es cada vez más lejana. Por tanto, hay que consolidar sus conexiones, su conectividad con medios de transportación, con capacidad eficientes y adecuados. Pero por otro lado, hay que impulsar también la proximidad. Pero tenemos que empezar con la proximidad al equipamiento y los servicios básicos. Tenemos que empezar porque la gente pueda caminar desde sus casas a las escuelas, desde su casa a los lugares donde compra, donde se atiende en la salud, que pueda circular en bicicleta sin el mayor riesgo en los viajes de proximidad o que pueda tomar medios de transporte que lo lleven a distancias cortas para llegar a ello. Entonces, ¿cómo logras eso? En la complejidad de una ciudad de casi 70 mil habitantes y casi 70 mil hectáreas y sumamente extensa, el doble del bosque de la primavera, más del doble del bosque de la primavera y una población que ya casi llega a los 5 millones de habitantes con unos índices de desigualdad y marginalidad enormes. Entonces, yo creo que a eso debería responder un instrumento de esta naturaleza. Entonces, por un lado celebro que se haya logrado después de tantos años, pero por otro lado sí creo que debe ser un instrumento que debe modificarse en muchos de sus aspectos para que sea congruente con su discurso y con sus conceptos. ¿Te parece, antes de cambiar el tema, porque hay muchísimos temas, Mario, ¿te parece expansivo? Es decir, ¿es un podmed expansivo que expande la ciudad? Me parece que no es un podmed consecuente con la compacidad y con la contención de la expansión. Que me parece que el dejar tantas hectáreas de la forma en que lo están haciendo sujetas a las modificaciones de los planes parciales, o sea, quiere decir que los presidentes municipales no cedieron en sus áreas y no hubo un acuerdo en ese sentido, es un plan muy sujeto a la especulación expansiva. ¿Es que nos podría llegar a problemas como el de Tlajomulco, como el de Zapopan que hemos tenido? Es decir, ¿no resuelve ese tipo de problemas? Si un plan de estos ya dice que va a haber una expansión en Copalita y que en la zona de Tezistán-Colotlán va a haber en el futuro una ciudad de medio millón de habitantes y tú sacas tu contabilidad de cuántos habitantes va a haber de acuerdo a CONAP o a todas las entidades científicas que se encargan de hacer las proyecciones de población y las variables que pueda haber para que haya una migración o un incremento mayor de población, te darás cuenta que pues es excesivo el territorio que se está planteando para el crecimiento de población provocional de las próximas décadas. Vamos a ir al corte, estamos platicando con Mario Córdoba España, director del Instituto de Movilidad sobre distintos temas de la materia. Regresamos. Estamos de vuelta en Caracara platicando con Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad. Mario, hay un asunto, una intervención muy puntual, a mí me toca por motivos laborales, incluso por motivos educativos, pasar por esa zona que es la zona de Belén. Sí, cómo no. Ustedes hace algunos días anunciaron el inicio de una intervención. ¿Qué se va a hacer en zona Belén? Mira Enrique, realmente esta zona de los Belén, si tú le sumas el centro cultural que cada vez está más en proceso de consolidación, ya tiene usos de gran demanda como es la biblioteca pública, aunque sea temporal, el propio auditorio. El nuevo CUS. El CUS ya va a tener 5 mil estudiantes en el próximo periodo escolar. El CUSEA tiene alrededor de 15 mil estudiantes. Muchos de ellos se transportan en transporte privado, por el tipo de carreras que hay, pero muchísimos en transporte público. Está todavía ahí la prepa 10, etcétera, etcétera. Es una zona que en muy poco tiempo va a llegar a tener un movimiento de 45 mil, 50 mil personas y probablemente me quede corto. Entonces, actualmente la accesibilidad, la movilidad de las personas y el tráfico vehicular es sumamente complicado y riesgoso. De tal forma que la Universidad con Justo Derecho ha venido haciendo estas observaciones desde hace ya mucho tiempo. Hay grandes obras previstas para resolver el problema de fondo, pero requieren también inversiones importantes. Entonces, yo espero también que esas inversiones pronto, pronto estoy hablando de un año o dos, se realicen para resolver el problema de fondo. Pero mientras tanto, lo que hemos hecho en el Instituto por indicaciones del Secretario de Movilidad es atender el problema en una estrecha relación y supervisión con la Administración Central de la Universidad, con el rector del CUSH, con el doctor Héctor Raúl Saliz Gadea y todo su personal administrativo y técnico, con el arquitecto Carlos Correa, que también ha participado en este asunto. En fin, hemos estado en contacto con ellos y ahorita tenemos una solución temporal, pero cuando menos para asegurar el movimiento de los estudiantes y tratar de resolver el congestionamiento y la peligrosidad que ahorita se tiene en el cruce de Parres, de Parresarias y Periférico. Incluso hace poco hubo un accidente lamentable, donde atropellaron a un estudiante. Entonces, lo que hemos convenido es abrir un nuevo cruce en la calle Enrique Díaz de León, que está más adelante del cruce de Parresarias, entre Tabachines y Parresarias. Ahí vamos a instalar dos semáforos inteligentes, o sea, adaptativos, vinculados entre sí, de tal manera que... y vamos a hacer modificaciones del flujo central al flujo lateral, vamos a eliminar las gazas que existen ahí de movimientos direccionales, que son las que generan muchos de los grandes problemas. Vamos a poner estos dos semáforos que van a estar coordinados entre sí en sus tiempos, van a operar con los mismos tiempos y se van a adaptar a través de unas cámaras con una serie de programas a la demanda. Cuando hay más demanda de cruce de Parresarias y Enrique Díaz de León, le van a dar más tiempo de verde a esos movimientos. Cuando no haya y haya más demanda en el periférico, va a tener más flujo los... Los autos. Los movimientos que se den vehiculares en ambos sentidos del periférico. También vamos a generar dos bahías de transporte público, tanto del lado del Cush, como del lado de la zona de calle 2. De calle 2, ya. Incluso Carmen Armenta, la coordinadora, la maestra Carmen Armenta, coordinadora de general... De administración, ¿no? De administración de la universidad. La universidad iba a someter a su consejo la afectación, la liberación del derecho de vía de una parte que está ocupando actualmente algunas bodegas vinculadas a la zona 2. Nosotros necesitamos ahí una franja porque ahí tenemos que construir, a través de SIOP, construir una bahía de estacionamiento para el transporte público y luego ligar a través de un puente peatonal ambas bahías de transporte. Coordinar estos semáforos, crear cruces seguros también, tanto en Parres Arias como en Enrique Díaz de León, aunque con el puente ya no será necesario. Incluso el secretario de Obras Públicas está analizando la posibilidad hasta que haya elevadores para gentes con alguna discapacidad o personas adultas con el fin de facilitar los movimientos. Bahías, puentes peatonales y semáforos. Así es. Nosotros ya terminamos todos los estudios, hicimos el proyecto por indicaciones del secretario de Movilidad, lo entregamos a la... lo consultamos y lo pusimos a consideración en la universidad. La universidad estuvo de acuerdo en varias reuniones que hemos tenido y está en manos ahorita de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas su ejecución completa. ¿Te han dicho algo de...? Con la participación nada más de la Secretaría de Movilidad en lo que se refiere a la señalización y a la instalación de los semáforos. ¿Te han dicho algo de tiempos, Mario Córdoba? Porque estamos pensando que el ciclo escolar empezará en agosto. Yo pienso que ya vamos muy atrasados. Este tema nosotros lo tenemos resuelto desde hace ya bastante tiempo y ahora sí que está en manos del secretario de Obras, de Infraestructura y Obras Públicas, pues ponerse a trabajar. También pude identificar, Mario Córdoba, un estudio que están realizando sobre semaforización en la zona metropolitana de Guadalajara con una parte de dinero que proviene del gobierno de Estados Unidos, un apoyo para hacer el estudio de en torno a 600 mil dólares. Y si entiendo bien el estudio, Mario, la idea es identificar estos problemas de sincronización de los semáforos, que aparte la gente se queja muchísimo, y que tiene mucho que ver con contaminación, flujo vial. Platícanos un poco del estudio y cómo avanzamos. Nuestro sistema de semáforos en el área metropolitana está rebasado. Es un sistema que, no obstante las mejoras que se hicieron durante el tiempo, parciales, es un sistema que viene de los años, de principios de los 90. Chijo, Mario. Entonces, quedaron muy pocos semáforos computarizados centralmente y con el tiempo ha sido tan fuerte el avance en la informática que se quedaron rebasados. Era un sistema español que si recuerdas allá por el 92, 91, 92, se instaló como la gran panacea y a los 10, 20 años quedó y ya no se extendió ni se actualizó la tecnología. Se hicieron algunas adecuaciones, pero creo que no resuelven el problema de fondo. Actualmente hay lo que se llama sistemas inteligentes de tráfico. Sistemas que responden incluso a los cambios de comportamiento de la movilidad en la ciudad. Entonces, el gobierno del estado firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y fondos de U-T-Day, que es una organización de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que financia la elaboración de proyectos con consultores norteamericanos para hacer este tipo de estudios y después, determinados estos estudios y las propuestas y los proyectos, hacer propuestas de financiamiento o simplemente tener el derecho. Ese es el único compromiso de participar en caso de que el gobierno del estado haga una licitación de mejora o modificación de este sistema. Este estudio va muy avanzado, tiene varias tareas, quedan siete tareas por terminar, pero va a estar terminado a fines del mes de septiembre. Ya en el mes de septiembre, el trabajo de los consultores es una empresa que se llama Telematic, Telematique, que tiene su asiento en Washington y está haciendo todo el trabajo muy especializado y técnico, ha venido en varias ocasiones, los técnicos del instituto han estado revisando el trabajo y esperamos que ya en septiembre tengamos una propuesta concreta de qué hacer con nuestro sistema de semaforización y a ver si damos un paso más allá hacia un sistema inteligente, aunque sean etapas, ¿no? Aunque sean las avenidas más importantes tal vez de la ciudad, ¿no? Sin duda, ya la ciudad en cualquier lluvia se colapsa, los semáforos dejan de funcionar, ya no recibe información el centro de control del volumen de viajes que se están produciendo en ese punto, cómo cambian, ya no hay mucha adaptación de los programas para responder a las necesidades de tráfico, los semáforos cada vez pierden más su sincronización, está en uno y va a una, aunque sea la velocidad permitida, encuentra el semáforo en rojo, o más rápido y en verde, si tú haces un ejercicio de medir tu tiempo, verás que ahora haces quizás un 50% más de tiempo del que hacías anteriormente y que la mayor parte del tiempo estás parado porque duras de 5 a 6 minutos para atravesar una intersección. Claro, entonces ya hablamos de un 50% más y sobre todo parados, así es, sobre todo por ejemplo en avenidas como López Mateos por ejemplo, que tiene algunos semáforos por arriba, es muy complicado sincronizarlos. Hemos perdido la velocidad promedio de tránsito en la ciudad, anda en 24 kilómetros por hora, en transporte público anda en 17, o sea, es menor todavía que en transporte privado, auto, o sea, todavía sigue siendo más rápido el transporte privado que el transporte público paradójicamente. Déjame ver el conte Mario y seguimos platicando de este tema. Así es. Estamos de regreso en Caracara platicando con Mario Córdoba España sobre movilidad, transporte. Nos quedamos Mario con el asunto de los semáforos del estudio que se está haciendo en colaboración y con recursos de agencias relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos y nada más preguntarte de aquí se desprendería obviamente un diagnóstico de los semáforos de la ciudad y es muy caro empezarlos a cambiar los semáforos es una inversión demasiado alta. Es una tecnología cara, mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que vamos a hacer en el Cuch. Los dos semáforos que vamos a instalar uno en Parres Arias y otro en Enrique Díaz de León con Periférico, esos dos semáforos van a ser de este tipo de tecnología, o sea, semáforos que responden a la demanda de tráfico, semáforos inteligentes. Claro. Estos semáforos adaptativos como se les conoce en español, los dos semáforos andan junto con sus controladores e instalaciones, no es tanto los focos de los semáforos sino todo el sistema que los coordina andan alrededor de 5 millones de pesos. entonces la inversión nosotros hemos estimado que para hacer una transformación de tecnología inteligente en toda la ciudad cuando menos en la estructura vial principal por donde transita la mayor cantidad de vehículos implica una inversión superior a los mil millones de pesos. Mil millones. Entonces por eso tendría que buscarse fuentes de financiamiento, tendría que programarse esto en etapas, pero es algo que no se puede evadir. O sea, ya no se puede seguir controlando el tráfico con agentes viales o con los semáforos tradicionales. Tiene que haber sistemas inteligentes del manejo de este tipo de servicios porque pues ahora el tema es con el avance de la tecnología informática es que las ciudades deben tener más capacidad de respuesta y adaptación pero con el apoyo de estas innovaciones. Y hasta menos corrupción. Así es. Al final se hace con la tecnología. Es una ciudad, tenemos una ciudad llena en la que se han venido acumulando todos, todos los problemas. Unos achaques tremendos. Agua, drenaje, inundaciones, suministro de energía, transporte, etcétera. Y viendo las consecuencias de las pésimas decisiones de algunos años. Pero sí, la buena noticia es que sí hay soluciones de que cuestan, cuestan, pero habría que establecer prioridades en el gasto. Mario Córdoba, el asunto de los mototaxis se ha vuelto un tema de discusión en la ciudad. Antes lo localizamos como un medio de transporte en algunas zonas, por ejemplo, de Tlajomulco, de Zapopan. Ahora, bueno, de acuerdo a lo que han publicado diarios locales, incluso los puedes encontrar en las zonas céntricas de las ciudades, cosa que me parece un escándalo. ¿Qué opinas de todo este fenómeno? ¿Si se debe regular? ¿Qué tenemos que hacer con los mototaxis? El tema de los mototaxis está relacionado con el tema de la dispersión urbana. No es algo que surja por una necesidad normal, es por un problema de dispersión urbana. O sea, se empezaron a crear estos fraccionamientos muy deficientes hasta en el ancho de sus calles, de su conectividad, etcétera, etcétera. De hecho, hay que recordar, no voy a decir el nombre porque no tiene caso exhibirlo, pero una de las grandes constructoras de vivienda en Clajomulco, de los grandes fraccionadores, fue el que trajo el modelo del mototaxi, que se empleaba en la India, en Tailandia, etcétera. En este tipo de países muy pobres, nosotros tampoco somos, también somos pobres, pero quizás, quizás... Con un desarrollo humano un poco superior. Con un desarrollo humano superior, pero se trajo este modelo para decir, bueno, pues si vamos a construir fraccionamientos medios aislados, pero fíjate que hay este medio de transporte que llega en cajas de cartón, y que puede transportar a la gente y conectarla. Entonces, este tema empezó en ese tiempo donde el gobierno estatal hizo una aprobación de... en otras administraciones de 250, si no me equivoco, mototaxis, que les llamaron SECOS, sistema de enlace condominal. Y luego... Y luego se aumentó, se aumentó a 300. Y en el acuerdo que hicieron, yo tengo ahí el acta, la guardo así como para enmarcarla, en el acuerdo que hicieron, ponían que al año estos vehículos que de antemano los consideraban inseguros, deberían transformarse en vehículos de otra capacidad y en vehículos eléctricos, idealmente. cosa que nunca ocurrió, de 300 pasaron a más de mil mototaxis solamente en Clajomulco y ahorita nosotros estimamos, aunque hay gentes que tienden a subir las cifras, tanto los que los venden, porque pues dicen, yo estoy vendiendo muchos mototaxis. Modelo de éxito, digamos. Hay los proveedores principales, estoy vendiendo 60 mototaxis a la semana, o quienes los mototaxis dicen, no, es que somos muchísimos, si son muchos, no tantos, como ellos en Leana, lo más que es una estrategia ahora sí de mercado para posicionarse y los proveedores para no perder sus ventas y quienes están detrás de los negocios seguir lucrando con las necesidades de las personas, porque las personas deben estar en el tema central de esto, es decir, no, los mototaxis no es una modalidad reconocida por la ley, es una modalidad regular, no, desde mi punto de vista y también del secretario, no deben regularizarse, debemos pasar una modalidad segura, que es lo que llamamos servicio por zonas o por cuencas de servicio, por cuencas de servicio, con vehículos pequeños, pero que vehículos que den mayor seguridad, como camionetas, vans, pequeñas camionetas, etcétera, que puedan entrar y moverse internamente, que no anden pisando vías principales como actualmente lo están haciendo en centros urbanos, López Mateos, incluso, etcétera, esos son los operativos que ha aplicado la secretaría, ni siquiera los ha molestado internamente, ha revisado que no anden sobre vialidades principales y cada vez los operativos serán mayores, y por otro lado tenemos que dar lugar al cambio. Ahora, esto, además de que está unado a la dispersión que hay que contenerla, yo no sé si el POD nos vaya a servir para eso, esta dispersión hay que vincularla también al transporte público, porque incluso hemos detectado rutas que acortan y resulta que el chofer en la tarde es mototaxista, ¿no? Entonces, empiezan a generar este tipo de estrategias para generar la necesidad y la demanda. Entonces, sabemos que, y también por eso no hay un operativo drástico de esa aparición hasta que venga la sustitución por las zonas de fondo, sabemos que se está utilizando por cubrir una necesidad, ¿no? Pero eso no significa que lo estemos promoviendo, que vayamos a dar un proceso de regularización. El instituto ya está trabajando fuertemente, ya tiene las primeras siete zonas en el municipio de Clajomulco y estamos viendo cómo las vinculamos a las acciones de transporte público. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los corredores que queremos, más importantes que queremos promover es el corredor de Chapala. Sí. El Chapala Colinda con Clajomulco, Colinda con Esclahuacán de los Membrillos, con El Salto y El Salto. Y en alguna parte con Tlaquepaque y hasta Guadalajara. Con Tlaquemulco por atrás. Entonces, es un corredor muy importante de transporte donde necesita haber un proceso de integración de rutas y un proceso de rutas troncadas, de ruta troncal, alimentadoras, pero y que pretende partir desde las inmediaciones del aeropuerto. Ojalá que pudiéramos entrar al aeropuerto. Es una cuestión de platicarlo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque incluso ahí dentro del aeropuerto hay una terminal de autobuses. Recordarás que en la terminal 2 del aeropuerto de México llega un servicio de la ruta 4 del metrobús hasta ahí. Ojalá eso sería lo deseable. Ahora, este, junto con este corredor hay una serie de fraccionamientos alrededor. Estáis clahuacando a los membrillos, ahí andan unas camionetas irregulares que no deberían andar, andan mototaxis, andan algunas unidades viejas del transporte público dando servicio. Eso, esa cuenca donde están los olivos y otros fraccionamientos tenemos que generar esa zona de servicio vincularla al corredor de transporte público troncal que es el que los va a llevar al centro y los va a vincular con el macrobús y con otros modos de transporte. Entonces, no habría que ver el tema aislado. Por ejemplo, otro corredor que tenemos ya estudiado muy bien es un corredor que va desde el centro por 8 de julio y llega hasta la cabecera municipal de Clajomulco. Entonces, hay una serie de cuencas de servicio ahí que también ya tenemos delimitadas como Santa Fe, la misma la de San Sebastián, la propia de la cabecera municipal. Entonces, esas tendremos que ligarlas a la estrategia del corredor troncal con sus alimentadoras de 8 de julio. Es decir, no ver los mototaxis como un tema aislado, sino integral de cuencas, de conexiones. Digo, ahorita tenemos de alguna forma está el tema en la prensa, en el día a día de los mototaxis, pero el futuro es sin mototaxis. Claro. Sí. Vamos a ir al corte, estamos platicando con Mario Córdoba, España. Nos vamos ya casi al último bloque y nos falta línea 3 de Tren Ligero, también el macro libramiento, ciclovías, muchísimos temas, a ver si les podemos dar salida. Regresamos. Estamos de vuelta en cara a cara con Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad. Mario, el asunto del macro libramiento, también por ser un tema coyuntural, se abrieron los primeros 25 kilómetros. ¿Eso sí realmente desahogará en tráfico una parte, por ejemplo, del periférico o de las zonas interiores de la ciudad? Bueno, un tema muy importante, siempre hablamos del tema del transporte público y del tráfico en general, pero un tema que no podemos dejar de lado es el tema de la logística urbana y regional, o sea, el manejo de bienes y servicios de carga para procesos productivos, para el comer, las necesidades comerciales, para el consumo mismo de la metrópoli y también la distribución de servicios, abastecimiento de gasolina, gas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto ya tiene que hacerse un plan muy serio y dentro de este plan está la infraestructura importante como el macro libramiento. Los datos ahorita que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde mi punto de vista, parecen conservadores porque habla que inicialmente este macro libramiento de más de 110 kilómetros, que une las principales carreteras donde se genera el flujo de carga, especialmente la de Manzanillo con la relación de importaciones y exportaciones de ese puerto, simplemente en ese puerto, ahorita porque no está en la economía muy bien, pero se manejan de 3 mil a 4 mil 500 tráileres diarios y esos tienen que llegar aquí al periférico y salir principalmente por la carretera por López Mateos, por la carretera de México, claro, de Manzanillo para México. Muchos pues tienen destino al área metropolitana, entonces todo este conjunto hace que el problema del periférico, sobre todo en su segmento sur, sea el más complicado, el de mayor accidentalidad, el de mayor saturación, no tanto como otros tramos, por la falta del libramiento sur carretero. Entonces, este libramiento ojalá que se termine pronto, creo que ha tenido algunos problemas de derechos de vía, de liberación de derechos de vía, pero según el director de Jalisco, de SCT, ya comentó que ese asunto ya está resuelto, entonces me parece ya será cuestiones de avance de obra. Las cifras que se manejan aquí es que en una primera etapa desalojará 10 mil vehículos diarios, que no tienen como destino el área metropolitana, yo pienso que van a ser mucho más, yo espero que cuando menos sean dos o tres veces más las estimaciones previstas. Pero si ya con todo terminado, ¿verdad Mario? Sí, todo terminado. O sea, no como está ahorita. No, no, ahorita. Es una parte pequeña. Y además va a ser una vía de peaje, no sé si en este tramo le metieron ya casetas, no creo, ¿no? Entonces, esta vía de peaje desalojaría el tráfico de paso, habría que ver la manera de cómo obligamos a que el tráfico de paso lo utilice, porque también en esos términos, desde el punto de vista legal, siempre junto a una vía de peaje hay una vía libre, ¿no? Digamos que la vía libre ahorita es el circuito subutilizado que se dio, que inauguró Emilio, el gobernador anterior, el circuito sur, que también tiene una conexión larga, pero... Que une tala con la carretera Chapala, ¿no? Que está muy desaprovechado, ¿no? Claro. Entonces habría que ver que ese flujo de paso realmente utilice el libramiento como que es una, será una vía de peaje y que esta cantidad de vehículos, porque de estos 10 mil que hablan, 3 mil son de carga, que fuera mucho mayor. Entonces, realmente lo veríamos en el periférico y nos descongestionaría cuando menos la parte sur del periférico. Ahora, el otro problema son los vehículos de carga que sí entran por nuestros accesos carreteros y tienen como destino nuestra ciudad aunque sea de manera temporal. Entonces, ahí se genera otro problema. Tú ya puedes ver en nuestros accesos carreteros que los tráileres empiezan a estacionarse en los márgenes de la carretera porque no hay estos patios de regulación donde puedan llegar, asearse, comer los choferes, puedan estacionar su vehículo, establecer un periodo de regulación de entrada del flujo de carga a la ciudad. Incluso, algo mal planeado así llevaría al problema que ahorita tiene en la Ciudad de México. En la Ciudad de México restringieron el paso del transporte de carga y ve las fotografías del congestionamiento tremendo que se está dando con puros tráileres queriendo entrar a la ciudad simplemente porque por orden superior ya no puede circular de tal a tal forma. No, es que no no más es un tema de regulación de horario es un tema de que hay que dotar de la infraestructura y el equipamiento para hacer la dosificación logística adecuada y no no más retener el tráfico de cargo porque además eso afecta la economía de las metrópolis y la economía regional y del país. De acuerdo Mario nos quedan unos minutos la línea 3 hay esta sensación de que va retrasada ¿así va? Pues los informes que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es el responsable directo de su ejecución y el director general de Citeur en las últimas pláticas en las que yo he estado presente comenta que los problemas que han tenido se van a resolver y la obra se ejecutaría en tiempo nosotros esperemos que sí porque yo creo por un lado que es un gran logro del gobernador el haber conseguido que el presidente asumiera ese reto y esa inversión para construir esta importante obra que puede ser el único tren del sexenio en una de esas porque está Monterrey aprobado alguno pero están muy atrasados y que está ligado también a otros proyectos está ligado a varios ordenamiento de corredores de transporte público está ligado al ordenamiento del transporte público en el centro a la intervención urbanística de alcalde que va a ser un proyecto ejemplo a nivel nacional este entonces pues más vale yo sugiere ojalá que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como como el que viene acompañando la obra que es ITEUR pues les exija que más fuerte y y no les den ningún pretexto para que esta obra no sea terminada en tiempo y otro tema antes casi ya despedirnos ruta empresa porque va tan atrasado estos corredores de ruta empresa mira lo que pasa bueno ha habido circunstancias que que se han dado a lo largo de la administración que han cambiado los tiempos los tiempos el problema del transporte en las ciudades que traemos cinco mil camiones este en los que cada una cada persona que lo maneja es es una pequeñita empresa es un hombre camión el hombre camión famoso entonces cada uno está peleando por sus intereses y bueno detrás de ellos también hay muchos intereses fácticos este de diversa índole y entonces todo ese grupo muchos no algunos de ellos no tantos creo que la mayoría están conscientes del cambio están como se resisten ellos quisieran seguir igual como los mototaxis quieren seguir igual como las camionetas irregulares y chocolates quieren seguir igual como todo mundo no quieren meterse a la legalidad y sobre todo brindar una buena calidad de servicio entonces el compromiso del gobernador es que tiene que haber una transformación en el transporte público porque aunque tengamos tren eléctrico y en macrobús el 85% del transporte público seguirá siendo atendido en autobuses entonces ahí tiene que haber una transformación de fondo yo creo que todo lo que se ha venido haciendo hemos trabajado mucho en el tema el instituto junto con la secretaria de movilidad por ejemplo acabamos de hacer por primera vez no existe una norma de calidad del servicio entonces por primera vez de la mano con el observatorio estamos sacando vamos a publicar en próximas semanas varias normas que son las que regirán de aquí adelante en adelante la norma de calidad del servicio de transporte público la norma de información e imagen del transporte público la norma del sistema interoperable de recaudo para dar el paso al sistema de prepago la norma de de taxis para mejorar la calidad también de ese servicio estamos actualizando la norma de vehículos para el transporte público subiendo la altura de la vara es decir exigiendo más requisitos en términos de accesibilidad preferencial en términos de mayor transporte inclusivo en las características de los vehículos etcétera etcétera estamos modificando el reglamento que se hizo para facilitar la transición del hombre camión a la ruta empresa porque la tercera parte de las rutas que existen no van a tener muchos cambios sino van a ser mejoradas y entonces los hombres camión que operan en esa ruta muy fácilmente pueden constituirse pasar a la concesión ruta empresa si es su deseo constituirse en la empresa pero si no el gobierno los va a obligar porque de aquí en adelante no habrá ninguna nueva concesión que no sea bajo la modalidad ruta empresa en la propia ley en sus transitorios y el propio reglamento específico del transporte establece que todo el servicio que se da actualmente es provisional y que en cualquier momento tendrá que ser paulatinamente convertido en rutas empresas Mario Cordoba se nos acabó el tiempo lamentablemente las pruebas están en caracana pero estoy a tus órdenes ya tendremos alguna otra posibilidad de platicar nosotros nos vamos mañana platicamos sobre economía sobre el dólar sobre precios exportaciones importaciones como está la economía de México soy Enrique Tuzén y nos escuchamos mañana